¡Gol! Y Ocampo con tranquilidad la generó Uruguay, nunca la pudo sacar Argentina Y Ocampo pone el tercero para seguir la goleada ¡Maldía para Argentina en mayores! ¡Maldía en la sub-17! En el espílogo marca el tercero, 3 para Uruguay, 0 para Argentina ¡Gol Coca-Cola! Otra vez el balón atrás, esperando rápido el cuadro uruguayo Salida cerrada de parte de Ocampo Maneja Cartagena, Velázquez Quiere salir Uruguay de nuevo La vaya manejando otra vez con Benítez, ahí está Benítez, quiere pasar Benítez Ahí nomás, va a cerrar otra vez el equipo uruguayo Aparecerá Ocampo, el rechazo de parte de Ocampo Adelantada, ¿no? Controla la pelota otra vez Uruguay Quizá bien para buscarla Ocampo La tiene el 10 Ocampo Salida de Argentina, sigue Palacio, se forza de nuevo Está para poner fuerte la pierna Ocampo No se quiere complicar, ahí aparece Sosa para despejarla Y aquí está Vicente Poggi jugando Poggi Ahí recibe el número 10, a ver qué hace, a ver qué intenta Patina el caño, lo consigue, le cometió una infracción Fue buena la de Ocampo Buena jugada Ahora tiro libre que será para Uruguay Yacin Gutiérrez Yacin Aquí está Reynier Jesús, cambiándola para la punta derecha No va a llegar Peglobo, echando la marca de Velázquez Recibe la pelota Ocampo Cuida para Poggi La tiran larga Ahí está Juan Bels Hermitas de cancha Jugando corto para Ocampo No se va a arducer, Ocampo por la punta izquierda La hizo bien Ocampo, a ver si pasa el último No señor, hasta acá llegaste Cartagena, Guizolfo Balón para el 10 Aquí está Ocampo, cargando Uruguay Como Ocampo, 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 Ocampo Ocampo, Ocampo, Ocampo Centro Gol Uruguayo, gol Uruguayo, gol Uruguayo Gol Olivera Gol De Uruguay no va Tremendo desborde de Ocampo Por eso se cambió de banda Porque le había tomado la mano Barrios en el primer tiempo La jugada fue de Ocampo La asistencia del número 10 La resolución de Olivera Estamos 1 a 1 Gol Coca-Cola Al Dolchessen Movistar Deporte Medio gol de Ocampo Medio gol de Ocampo Desbordó muy bien Ya desde el primer tiempo se asomaba Con esta habilidad Sacó muy buen centro Y por el otro lado llegó Olivera Y define Después Brasil-Colombia Relatará Alvin Cox Avanza El equipo uruguayo Atención Allí está Ocampo Qué linda pelota Vino Qué mal Controlando Cartagena La tiene Matías Ocampo Comienza a manejar el partido El equipo uruguayo Avanza el equipo nacional Vamos Santi Ahí está Ocampo Tocándolo otra vez para Matías Alarza La termina perdiendo Recupera Uruguay ahora Comienza mejor parado Para ese cuadro Echarrúa Ahí por intermedio Cartagena Linda la habilitación Matías Ocampo Atención Vino el centro El cuadro uruguayo ahora Allí por intermedio Ocampo Balón que va para el medio Atención ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Arriba! 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 La bajaba Rodrigo López. Ahora la tiene Uruguay con Ocampo. Amaga el 10. Se va por afuera. Le gana Peralta. Ahora para adentro. La diagonal del 10. Lo tiene cerquita Poggi con el juega. Y las pelotas de Cartagena. Lo comprometía Zini a jugar la larga. Acá puede encontrar espacios Uruguay. Ocampo. Tocando un corto con Poggi. Sigue Ocampo. Se manda el 10. Por la izquierda la pide Juan Bels. Por adentro está Gutiérrez. Sigue Ocampo. Le va a quedar el 11. La pelota que no era buena. Sosala juega larga. Atención que pasó de largo Ulises González. Se viene Ocampo. Por adentro está Gutiérrez. También Juan Bels. Le quedó. Ahora Campos otra vez. Abre la pelota para Oliveira. Va a llegar el 7. Centro. Pelota larga. Buscar Ovelar. La pisa Rodrigo López. Mirá si pasaba en esa. Le queda Ovelar. Ahí está el 10. La pone abajo de la suela. Pisa bien Ovelar. Engoncha para adentro. Ovelar. Hasta ahí nomás le dijo Campos. En el duelo de 10 contra 10. Y ahora hay falta. Cruzada larga. Y el rechazo de Ulises González. Insiste Ocampo. Ahí va el 10. Para adentro. Ocampo. Le va a quedar. Ahí hizo la orientación y le tapaban el remate. Se viene Miráns. Linda pelota para que vaya Ocampo. Por la derecha Oliveira puede ser. Ganaba de cabeza. Axel Prado. Le queda Ocampo. Uruguay busca en los últimos 5. Toca de primera de Guisolfo. Insiste el 10. Ahí va Ocampo. Engancha para adentro. No había falta. Suele ir a jugar. Pide compañía. Cambio de frente de Cartagena. De zurda. Con Ocampo. Poyena. Verásquez. Otra vez para Cartagena. La pide Ocampo por el centro. Hacia el 10 va la pelota. Ahí está Ocampo. Juan Vels de primera para Poggi. Juan Vels se lo podía. El rebote es para Paraguay. Atención que va presionando Ocampo. Se quiere meter en el área Ocampo. Desborda por sobre la izquierda. La recuperación de Prado. Pisa la pelota. Y se la lleva Ocampo. Y va a dominar Poggi. Allá adelante viene la pelota. El toque por el intermedio de Ocampo. Y se viene Oliveira. El envío viene al área. Sale Río Novo con los gustos. A buscar Ocampo. Río Novo. Ahí viene a los tres centrales. Y al medio como va bien abierto. Vera por derecha y Aude por izquierda. Con los comentarios de Ariel Rodríguez. Estamos viviendo el Sub-17 en Taze Sports. El sudamericano. Ancarar Gutiérrez. El toque fue por lo bajo. Para que pase Ocampo. Falta. A salir Vera. Mientras tanto. Atiene Ocampo la pelota. Siempre Ocampo. Pasó Bárbaro Ocampo. Va a esperar Gutiérrez. Ocampo haciéndola personal. Hasta el Lomónaco. Espera la pelota Poggi. Vino para Cartagena. Le pasa de largo a Krillanovich. Empezaba a dominar Ocampo. Entregando para Axel. ¡Suscríbete al canal! 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 Cambio, Uruguay. Ibar, Bar ahora, el cuadro chileno. Sale rápido Uruguay. Espera para Ocampo. Vino Ocampo de nuevo otra vez. A manejarlo Ocampo. Le queda un cambio a los dos. No, Vanessa Abajo bien Cartagena Salió Uruguay ahora Ocampo Se viene Ocampo Ante la marca de Kluivert Aguilar ha tenido el centro Ocampo Otra vez Ocampo Y el cuadro oriental De Uruguay Aquí está el disparo Arriba desviado El despeje de Yostop Es Cate Cuidado para pegarle Ocampo Segundo tiempo Grimaldo Intentaba Figueroa Ocampo Ante la marca de Sali Sigue Ocampo El despeje de Yostopo El despeje de Yostopo El despeje de Yostopo